Eh, Shadow, te necesito para salvar mi universo. Tienes que decir que sí, el mundo está en peligro. Me suda la polla lo que le pase al mundo, Sonic. Vamos, será divertido. Podremos hacer, eh... Deadpool y Lobezno, pero somos tú y yo. ¿Cómo que Lobezno? En cuyo caso soy el gran y poderoso Aguja Dinámica. Claro, y yo soy un Pokémon, no te jode. Anda, ya tenemos un villano que se corresponde con mi fanfiction. ¡Genial! Ahora necesitamos una intro. ¿Cómo que una intro? Life is a mystery, everyone must stand alone. ¿Se puede saber de qué cojones va eso, Sonic? Bah, ha sido muy épico, ¿qué problema tienes? Ha sido muy gay, eso es lo que ha sido. ¿Qué va? También he hecho un póster de nosotros, mira qué chulo. Pero qué coj... ¡Sigamos con el fanfic! Black Doom asesinaste a mi madre. Tu madre soy yo, ¿qué coño dices? Hace mucho tiempo mi amiga María murió de un ataque de diarrea. ¡Ah, mi culo! Desde entonces, mi vida ha sido una mierda. Me paso los días bebiendo y lamentándome de todo lo que he hecho mal. Fue entonces cuando él apareció. He descubierto quién asesinó a tu amiga. Alguien puso laxantes en su comida. ¿Cómo? Mi universo se desmorona. Si tú me ayudas, yo te ayudo a ti. Y así fue como nos embarcamos en un gran viaje. He vuelto al espacio, a mi pasado. Y ahora, crearé un futuro salvando este universo. Así es, yo puse laxante en la comida de María. ¡Y ahora moriréis! ¡Pasaaa! En mi universo tú tienes el pito chiquito. Sonic es bueno conmigo, me dice la verdad aunque duela. ¡Pero tienes unos riñones preciosos! ¡Podemos hacer mucho dinero! Salvaremos al mundo. Y aunque caigamos, lo haremos juntos. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Sois un par de enanos, no vais a triunfar! Para que una fiesta triunfe, tiene que haber un enano. Eso siempre ha sido así. ¡Pues entonces imagínate! ¡Dos! Eso no dará resultado. ¡Me cago en la puta! No soy Lubezno. Tampoco soy Aguja Dinámica. Ahora ya sé quién soy. Soy... Sombra el Cuerco Spin. Y tengo el pito chiquitín. Y ahora bailamos. ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia!